Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a esta sección de unboxings de premios de Tokyo Catch como pueden ver llegamos al cuarto premio la verdad es que estoy muy satisfecho logré ganar estas figuras en un periodo de tiempo pues vamos a decirlo corto me esperé a... digo por si se lo preguntan ¿por qué están todas allá atrás? quise aprovechar la oportunidad para mostrar, ir mostrando cada una de las figuras y así que esperé a que llegaran todas y ahí pues ya obviamente me fui organizando para hacer los unboxings en determinados momentos y pues nada, en este cuarto premio damos el recorrido por toda esta aventura que ha sido de Tokyo Catch aquí llegó rem rem con un impermeable como de conejito aquí vean podemos notar un pequeño detalle en la caja de personas que se fijan en eso de la línea luminasta que si son igual observadores es de la misma marca o de la misma serie serie digamos de la Miku esta que está acá igual sega vamos a poder ver otras copitas impermeables algo pues bastante mono viene de Kadukawa y aquí pues por supuesto viene toda la información de que quieres ingresar si está el código QR si no pues no igual vemos otro vistazo de la de la pequeña rem en esta antes era ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba? las que eran de de Van Presto porque aquí estas son ¡ajá! esta caja pues ya la vendamos al diablo para posteriormente echar en la basurita que venga que vamos, vamos, vamos vamos de una vez con todo el tiempo de espera la verdad es que pues si tarda por ahí de un mes recuerden hace no mucho la pandemia pues como que se terminó vamos a llamarlo de alguna manera así lo cual pues ha permitido que los envíos y demás cuestiones puedan retomar sus actividades de una manera un poco más habitual más ordinaria entonces los pedidos otros que venían atorados desde hace tiempo pues obviamente conforme se va mandándole atención van llegando a su destino pues la carga se va aligerando entonces por ahí puede que se retrasa un tanto en Toreva pues obviamente fue en otro momento creo yo lo más rápido que llegó uno de mis premios como que fue una semana o en 15 días algo así pero fue así como muy rápido y eso me sorprendió de hecho yo nada más cuando llego a ganar algo y me llega la notificación de que ya fue enviado simplemente lo llego a checar a lo mejor una vez y eso ya pasando unos días o sea ya y cuando ya lo llego a checar ya parece que está en México y ya simplemente digo ah bueno nada más a la espera de que el cartero lo traiga algo que no había mencionado en otros videos era que por ejemplo no sé que tanto tenga que ver pero cuando yo recibía premios de Toreva llegaban a mi domicilio en una camioneta especial de Correos de México en ese entonces con el buen señor Alejandro que ya sabía perfectamente a lo que venía no ya le cayó otro premio bla 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 platicábamos un rato le llamaba la atención entonces me decía que iba con otra persona si no me equivoco éramos dos los que estábamos recibiendo bastantes premios o premios por lo regular también bastantes no es como que me llenara me llegaran las toneladas ¿verdad? pero saben a lo que me refiero entonces había otra persona que también estaba recibiendo y se le hacía curioso como ya ahora digo al ser una persona ya de una edad mayor les aprendía como ahora había la oportunidad de ganar premios desde el otro lado del mundo como ya llegaban hacia la comodidad de el hogar bueno ni siquiera imaginado entonces la diferencia es que ahora con Tokio Cash los premios los trae el cartero habitual en el que viene en moto y ya nada más sales es que firmas de recibir o blablabla o sea es como más normal no sé digo yo es como más sencillo pero como les digo las figuras siguen de calidad o sea todo es son productos oficiales por supuesto aquí bueno vienen hasta con los sellos o sea no hay aquí no hay mayor misterio ni hay no les van a dar la vuelta del ciego porque a lo mejor luego me han preguntado oye pero si yo tengo la incertidumbre porque nunca nunca he intentado y si llego a ganar pues no me gustaría que a lo mejor me piden que eh gaste en hacer una recarga y me vayan a dejar colgado no pues la cosa no es por ellos ahí estás participando o estás haciéndolo pues debidamente como una empresa formalmente hecha no entonces por ese lado tengan la confianza y la seguridad de que lo que ganan es lo que les va a llegar en perfectas condiciones muy buenas condiciones salvo estos detalles de la caja que a mí en lo personal no me no me molestan sé que a mucha gente sí pero bueno si ya es una cuestión de estilos cada quien miren esta también viene como la que buen detalle bueno antes de ser abruptamente interrumpido miren aquí está la base viene empaquetada por supuesto como la como la mítica que son de la misma línea de la misma marca pero qué buen detalle estos premios siempre lo que me ha llamado la atención es que no sé si les ha pasado si alguna vez lo han ganado o han visto alguna figura en un catálogo ustedes la ven ahí y la pueden apreciar de cierta manera pero cuando ya les llega o sea ven que a lo mejor es completamente distinta de hecho para el momento que estoy grabando esto yo gané otros dos premios cuáles que ya van a van a saber de ellos más adelante ¿verdad? esto porque ya había dejado pasar un tiempo para que se acumularan los premios y poder mostrárselos de una pero lo que me llama la atención vean espero que lo puedan apreciar el detalle del impermeable o sea es como si lo hubiera trajido a uno el detalle así como ahumado de este lado las transparencias el detalle del color y si quieren como una curiosidad que voy a compartir con ustedes por alguna extraña razón siempre he ganado oh en su defecto me he encontrado con puras figuras de REM y nunca o sea no tengo y tampoco he tenido la oportunidad de ganar una de RAM que bonita figura el detalle de su codito precioso la base también está está bastante linda miren ahí están sus boquitas su shortcito miren el detalle de la capuchita tiene las orejas tenemos el brazo órale me gustó está bien bonita bien y pues por supuesto si pueden percibirlo cada figura a pesar de ser la misma de la misma o bueno más bien aunque sean de la misma línea que sea banda de espíritu o sea un asta cada una tiene su encanto tiene su detalle tiene su su forma entonces vamos a colocar mejor la cajita por acá donde no le de el charolazo y vamos a subirla que bonita figura la verdad acá que llega uno de estos regalos me siento como como niño en navidad y además pues el plus es compartirlo con ustedes así que ojalá sigan llegando más regalos más premios continuemos con esta bonita sección bueno por mi parte es todo cuídense nos vemos quien sabe cuándo con más premios ojalá ya caiga una ram por amor de dios si alguien tiene una por ahí avíseme de un comentario y ya vemos vemos que hacemos solo ciudad de méxico porque interior de la república y eso con el envío y todo sale prácticamente lo mismo en lo que yo la podía conseguir acá entonces no es por otra cosa pero bueno cuídense cuídense bien y ahí se ven un comentario un comentario un comentario un comentario un comentario un comentario un comentario